Hola que tal, bueno pues vamos a hacer hoy para comer unas lentejas, son las 10 de la mañana, a ver si sale, las 10 y cuarto y nada voy a empezar a preparar la comida para la olla lenta, concretamente espero terminar de los preparativos para y media, una mosca y por dios que me la como, espero terminar para las 10 y media y nada estará puesta hasta las 2 más o menos, 3 horas y media, 4, al final me la como, bueno empiezo ya con la receta, vale voy a empezar lavando estos pimientos, por cierto son míos de la huerta los primeros, voy a empezar lavando estos pimientos, voy a trocearlos un poquillo, a ver las lentejas suelen llevar patatas, zanahorias, todo eso, lo que ocurre es que en casa no comemos de todos, entonces yo le voy a poner una cebollita picada, pimientico picado, así en trocines no os podéis imaginar como huelen los pimientos y lo que crujen, o sea están maravillosos los que sean míos, es que hace tiempo que no comía unos pimientos así, y yo que soy de oler los tomates, los pimientos y todo eso, yo creo que al final voy a picar 2, los gordicos, voy a semillas, me estoy quedando sin espacio porque la olla ocupa, tengo el termo, tengo la otra olla, tengo la termo mix, tengo que crear algo, estoy empezando a plantearme de hacerlo de los retos esos de los rincones del hogar, a ver si consigo mejorar, porque me encantan los aparatejos, me compro, los utilizo porque los uso, pero es que ocupan muchos sitios para mi mini cocina, le podréis poner, yo que sé, yo como no uso patata y tal, estoy planteándome ponerle unos trocines de calabaza que tengo congelado, no sé, es que la calabaza endulza, no sé, media cebolla, digo media porque esto es un cebollón muy grande, eso es de momento, que es richto plano congelo, que quieras decir, le tomates para Uff, ya estoy llorando Maldita cebolla Seguimos Voy a ponerle las verduritas Dos hojitas de laurel Uff, la cebolla A ver, un tomatico rallado Normalmente lo tengo ya rallado Le podéis poner dos si sois más Una puntita de pimentón dulce Vamos a poner solo una cucharadita de sal Para no pasarnos Y vamos a poner la lenteja Son lentejas pardinas Sin remojar He puesto cuatro puñados Creo que le voy a poner otro Que a mí me gusta que sobre Lo suyo sería ponerle comino molido Pero yo como no tengo Lo voy a poner en grano un poquito Sin pasarse Chorrín de aceite Muy poco Vamos a mezclarlas un poquito Voy a añadirle Media cucharadita sopera De mi concentrado de caldo de verduras Que por cierto Me queda poco De aquí a nada Tendré que Hacer más Y ahora Vamos a Echar agua Solo Hasta cubrir No más Y ahora sí Voy a remover un poquito Así un poquito de colorante Yo le pongo cúrcuma Una pizquilla Tapamos Y vamos a Programar Cocina Rápida O sea fuerte Sabéis que la slow La olla lenta Tiene Lento Alto O automático La mía tiene esas tres posiciones Hay otras que tienen otras Pero Con programador Y todo el rollo Pero la mía no Y lo vamos a tener Tres horas Y media Cuatro ¿Vale? Yo creo que con tres y media Le va a sobrar Nos vemos Y os cuento que tal Bueno pues esto lleva pagado Como una hora Son No sé si se verá Las tres menos cinco Lo apagué A las dos menos cinco Lo puse a las diez y media A las dos menos cinco Ha estado tres horas Se me ha llegado Tres horas y media A ver Se ve bien Le he puesto un par de huevos Luego ¿Vale? a ver que no haga sombrita que quiero que las veáis es que están o sea, a nosotros nos gustan espesas como podéis ver nos ha sobrado caldo le añadí como a la hora o así vi que le faltó agua y le añadí un par de vasos más y ha sido suficiente para 5 puñados de lentejas pero mirad que pintada buenísimas os voy a sacar una mejor foto y llevan 3 horas y media no se deshacen las lentejas como podéis ver y bueno, es que el sabor voy a probarlo en directo que sabéis que me gusta catar mmm, riquísimas es que se deshacen voy a emplatar y os he hecho una foto para que lo veáis bueno, pues hasta aquí la receta espero que os haya gustado a mí me han encantado las lentejas estaban de muerte en casa han gustado mucho lo he acompañado con un huevo duro y una ensalada os voy a dejar fotos de cómo han quedado y nada me estoy aficionando a esta olla y tengo otra recetita de tarta de queso por si la queréis ver y próximamente pondré más recetas porque la he estado probando y me encanta para legumbres el otro día hice unos garbanzos con calabaza riquísimo todo sale todo pues muy hecho muy que en la boca se te deshace y pues nada un saludo a todos y nos vemos adiós